Hola que tal amigos de youtube, traemos este Tryline Classic XL y aqui lo vamos a modificar, espero que les guste y les agrada este video Bueno que vamos a ver si esta bien trae, luego trae esta, el chassis 6x4 y un motor, vamos a meterle este caterpila Con una caja de velocidad de 18, esta hay con fuller Y aqui el interior, este es del mismo color del camion, voy a meter este Bueno vamos a ver que tinturas trae Estos skins Atualizamos Estos inscrito Estos skins Estos skins El�r Estos skins Estos skins Estos skins Estos Siris Estos skins Estos skins voy a poner este pin de cap aquí vamos a ver a que accesorios trae vamos a meterle este de aluminio vamos a meterle este de la aguilita vamos a meterle este de la aguilita vamos a meterle este de la aguilita oque me meterle esta Voy a tener su fotito en una lejita. voy a cerrar un poco y 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 dijimos que en las tercas y y y y y y y así quedaría y vamos a sacar aquí la miniatura y así vamos a apagarla y 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